Tras una reunión que el ministro del Interior, Francisco de Vargas, mantuvo con miembros del Sindicato de Periodistas del Paraguay, se acordó crear un protocolo de protección a periodistas que realizan trabajos de alto riesgo y para los que reciben amenazas. La mesa, conformada por los trabajadores de la comunicación y el secretario de Estado, elaborará un protocolo con la participación de los responsables del área de seguridad. La decisión fue tomada tras el pedido de periodistas que vienen realizando diferentes tipos de protestas en repudio por el crimen del corresponsal Pablo Medina y su asistente Antonia Almada, quienes fueron acribillados bajo el sello de la mafia fronteriza. Santiago Ortiz, representante del Sindicato de Periodistas del Paraguay, dijo que el protocolo debe concretarse lo más rápido posible para resguardar a los periodistas que realizan labores peligrosas en zonas de riesgo como las del EPP y los marihuaneros. ¡Gracias!